Hablaré directo, quítame la duda Dime que este sueño de que puede ser no es una tontería Yo que más daría, porque fuera cierto Que este amor secreto se volviera real, es lo que yo quería Yo sabré escucharte, y no tengas miedo Si no te interesa, tú no te preocupes, ya no habrá remedio Ojalá me quieras, y si no, qué pena Más te llevaré siempre mi pensamiento hasta que me muera Ojalá me quieras, es mi fantasía Que se vuelva real, que yo me sienta tuyo y que tú seas mía Y si no me quieres, vímelo tranquila Que mi amor es fuerte, más de lo que creía Ojalá me quieras, como el sol el día Como lo he soñado, como imaginé tu boca con la mía Llenos del perfume, de una cama tibia Ojalá me quieras, ojalá algún día Solo es un instante, para que respondas Y este es el momento en que estoy más cerca de abrazarte toda Tómate tu tiempo, muchas, muchas horas Quiero estar así, antes que sea el vino que me des la gloria Ojalá me quieras, es mi fantasía Que se vuelva real, que yo me sienta tuyo y que tú seas mía Y si no me quieres, dímelo tranquila Que mi amor es fuerte, más de lo que creía Ojalá me quieras, como el sol el día Como lo he soñado, como imaginé tu boca con la mía Llenos del perfume, de una cama tibia Ojalá me quieras, ojalá algún día 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 ¡Suscríbete al canal! No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada Con un beso de mirada Comenzó a ver nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sensor que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Como nadie en la tierra Y en tu interior Habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra Amor Tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo Pero por los ojos Ahora todo está en claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina Todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo lo hice Y todo lo hice Y todo lo hice Por donde quiera te busqué Que eras tú Tú mi necesidad Triste y desolada Ya no pude soportar Más desolada Más desolada Que era imposible Y todo lo hice Y todo lo hice que yo me cambió Cambio Por tanto tiempo quise encontrar la solución A ese gran vacío que llevaba en mi interior Todo lo intenté, por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Llegaste mi rostro y llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza tempor Llegaste tú Volví a nacer Llegaste tú Y todo cambió Llegaste tú La esperanza tempor Llegaste tú Volví a nacer Yo solía No sabía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción Sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome en corazón Y llegaste tú Yo solía Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz No sabía que podía ser tan feliz Y el mundo así El mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, pura bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y me sorprendió el poder que hay en este amor Y me sorprendió el poder que hay en este amor Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Te encuentro de nuevo En que tú no puedo Fingir que da lo mismo Tu presencia frente a mí Frente a mí Miradas casuales Que aumentan latidos El tiempo se hace corto Si te tengo Junto a mí Junto a mí Más no sé Cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo Me rompiste el corazón Mi corazón Ay amor No sé que tiene tu mirar Que día a día Me conquista Más y más Ay amor Ay amor Cuánto daría por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Ay amor No sé No sé No sé No sé No sé Entre mil cosas Una que me hable de ti Solo de ti Mas no sé Como explicarte De mi amor Como decirte Que hace tiempo Me rompaste el corazón Mi corazón Ay amor No sé que tiene Tu mirar Que día a día Me conquista Más y más Ay amor Cuanto daría Por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer Ay amor No sé que tiene Tu mirar Que día a día Me conquista Más y más Más y más Ay amor Cuanto daría Por romper Ese misterio Que me atrapa Sin querer No sé que me atrapa No sé que me atrapa Sin querer No sé que me atrapa Sin querer